Tantos sueños compartidos Y más preguntas sin por qué Por eso estoy aquí reclamándote ¿Dónde murió el ayer? ¿Dónde quedó la fe? No me importan los momentos Que viviste junto a él Fueron ensayos en tu vida La verdad estrella y mi piel Y no me importa si pudiste Lastimar mi corazón A tantos sueños compartidos no No renunciaré Y a tantos sueños compartidos no Yo no renunciaré ¡Qué maquinaria compadre! Por eso estoy aquí reclamándote ¿Dónde murió el ayer? ¿Dónde quedó la fe? ¿Dónde quedó la fe? No me importa los momentos Que viviste junto a él Fueron ensayos en tu vida, la verdad es de mi piel Y no me importa si pudiste lastimar mi corazón A tantos sueños compartidos no, no renunciaré Y a tantos sueños compartidos no, yo no renunciaré